¿Parece que iba usted sin cinturón? ¿Puede ser? Sí, acabo de salir de ahí y la verdad es que no lo llevaba. ¿Y eso por qué? ¿No es consciente de que, bueno, aparte que le pueden multar como le va a pasar, que es un peligro, ¿no?, para usted mismo si tiene algún accidente? Hombre, yo creo que sí. La verdad es que sí. La verdad es que algunas veces pasamos un poquito, pero los hijos que cojamos las cosas como deben de ser, haciendo las cosas bien. ¿Cuánto es la multa? 200 euros. Madre mía. ¿Cuánto? 200 euros. Mi madre me va a matar. ¿Y por qué no va conduciendo? Si no, serían también cuatro puntos. Madre mía. Parece que no aprendemos si no es a base de talonario. Esta mañana muchos se han aplicado la lección cuando han encontrado este control de la policía local en plena avenida de España. Junto a los agentes, un grupo de lesionados medulares han contado a estos imprudentes conductores que el problema de no ponerse el cinturón no radica tanto en la multa, sino en poder atarse a una silla de ruedas de por vida tal y como a ellos les pasó un día. Muchas veces no somos conscientes que en los accidentes diarios de circulación pueden ocurrir este tipo de cosas. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Pues cuando llegamos a un centro como es el Hospital Nacional de Parapeléjico de Toledo y vemos que hay gente que está en una silla de ruedas en accidentes de circulación que se producen en la ciudad. No hay, por tanto, excusas que valgan. Bueno, ya de aquí en adelante me lo pondré evitando los 200 euros y los tres puntos. Y además su salud. Evidentemente, y la de los demás.